Volvamos una vez más a la época de la colonia en Quito. Los varones de la élite visitaban a las monjas en los locutorios. En reciprocidad, las monjas acostumbraban tocar y cantar con arpas, vigüelas y violines y otros instrumentos. La portería, el locutorio, fue el sitio donde las monjas educadas o donadas demostraban a devotos parientes y benefactores los adelantos musicales alcanzados. De la compositora cuincana Teresita Cordero Tamariz de Toral y en la voz de Giovanna Jara, escuchemos el pasillo Evocación. Interpreta la OSME, dirigida por el maestro Yuri Sobolev, con el arreglo de Cristian Naranjo.